Como saben, uno de los contenidos más populares que tiene la plataforma de streaming conocida como Netflix es la serie titulada Stranger Things, siendo que luego de mucho tiempo estrenó su temporada 4 en esta plataforma, pero su llegada estuvo dividida en dos partes, siendo que la segunda parte de esta temporada está a menos de un mes de llegar a esta plataforma, por lo tanto nueva información está saliendo todos los días y esta vez el actor que da vida el personaje de Vecna comentó lo que podríamos esperar en esta segunda parte, así que atento a sus palabras que realmente es impactante, dicho eso ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. La temporada 4 de Stranger Things presentó a un nuevo villano en su historia, siendo que conocemos a Vecna, una entidad poderosa que vive en el otro mundo, esta entidad puede acabar con las personas del mundo real absorbiendo toda su esencia y matándolos en este proceso, hasta el momento la única persona que logró sobrevivir a su maldición es Max, la cual logró escapar al escuchar su canción favorita, pero al final de esta parte 1 Vecna sigue con vida, por lo tanto él puede seguir atormentando a los personajes principales de esta serie, y el actor llamado Jamie Campbell quien da vida a este villano llamado Vecna comentó lo que podríamos estar esperando sobre su personaje en esta parte 2 de la temporada 4, él dijo lo siguiente, si pensabas que era tan grande como podría ser, no lo es, el volumen 2 va más allá en cuanto a la historia y emocionalmente para todos los personajes, es un clímax bastante explosivo, aprendemos mucho más como audiencia en estos dos últimos episodios, con todo esto podemos decir que a pesar de vivir momentos intensos en esta parte 1, lo mejor o por lo menos lo más importante está en los últimos episodios de la temporada 4, es decir que podríamos esperar la muerte de algunos personajes principales al final de esta temporada, es decir que podríamos esperar la muerte de algunos personajes principales en este final de temporada, de momento no se sabe que pasará con los personajes, pero nadie está seguro mientras que Vecna siga con vida, lo único que se puede hacer es que Onze regrese a Hawkins para poder detenerlo, pero mientras ella llega Vecna podría cobrar algunas víctimas y según los avances todos están en peligro, hasta incluso Max ya que no está usando sus audífonos en algunas escenas, sin duda se espera mucho del personaje de Vecna, ya que hasta ahora se está convirtiendo en un villano memorable para esta serie, yo en lo personal si pienso que van a acabar con la vida de un personaje principal y realmente será doloroso, deja en la caja de comentarios que esperas ver de Stranger Things temporada 4 parte 2, estoy ansioso para dar tu respuesta, y si quieres apoyar al canal ya puedes convertirte en miembro haciendo clic en el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no le estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.